hola amigos llegaron estas botas con un color medio verdoso y los trajo otra persona, no es la dueña, me mostré una foto por whatsapp y las botas le quedan apretadas, le sube hasta el cierre hay que darle eso quería un elástico, pero para poner el elástico no voy a encontrar este color entonces si cuando yo atiendo a la persona le digo que me traiga el elástico el elástico que a ella le guste, para así no tener problemas estarla haciendo dos veces y lo otro es buscar un color pero no tengo ninguno, es el único que tengo aparecido, pero está con marquitas oscuras estoy pensando si la saco con diluyente va a quedar más claro el de abajo así que nunca se va a aparecer entonces hay que recurrir a la misma bota, buscarla estas correditas no las puedo ocupar pero si puedo ocupar esto pero como no es muy ancho lo que hay que darle como 6 centímetros voy a ocupar esta pieza que está acá justo trae esta terminación con este mismo cuero yo ya la tengo de escosiva entonces vamos a cortar un pedazo y lo vamos a incorporar al lado esto es para que aprendan amigos para que aprendan después que cortamos este pedazo cuando no está sacando otro modelo cortamos el trozo que vamos a poner ahí hay que reponer esa parte entonces la cortamos dejamos todo listo reponemos lo que sacamos entonces el otro trozo de cuero tiene que quedar encima de este del que voy a poner y aquí está lo que yo corté y este sería el pie izquierdo entonces el aparte de abajo este sería el izquierdo ahí tenemos la pieza para reponerla y acá tenemos la pieza para poder trabajar con esto tenemos que darle lo que falta a la bota cuando ustedes hacen una bota como esta aquí está el cubre medio se trabaja en ese lado discúlpenme la voz que tengo pero mientras se pueda mientras pueda hablar voy a ir grabando esto tiene que quedar acá esto tenemos que colocarlo ahí subimos todo el cierre subimos todo el cierre cuando ustedes colocan esta pieza ahí tiene que ser el recto entonces buscaba la parte más recta que sería esa esa pieza iría en ese lado y esta va ayudando la forma va a ir desde ahí y va a ir tomándose la forma para llegar y le vamos a dar ese pedazo y le vamos a dar ese pedazo por cualquier motivo si le falta habría que ocupar esas piezas que están acá para arreglar del otro lado pero no creo pero no creo porque esto se estira lo dejo apinar la orillita y aquí también un poquito más separado así que ahí le va a dar lo suficiente amigos amigos aquí tenemos la bota ya cortada le pegué la pieza detrás no le molte tantas tantas cosas porque a ustedes no les gusta mucho esto entonces van a ir viendo van a ir viendo como por parte como se hace este pedazo que sacamos como era era rectángulo esto el pedazo que corté acá lo puse allá arriba para darle más anchura así no se pierde nada de material aquí vamos a dejar un poquito más separado se ve ahí un poquito más separado porque en la foto que me mostraron se veía más ancho lo que le queda apretado bueno no le cruza queda así abierto cuando pegamos esta pieza no es recta es como semicurva así ya pegamos y es una semicurva así se saca el modelo cuando tengan que hacerlo se van a dar cuenta ahí así así el cierre queda derecho porque cuando empiezan por allá recto este cierre después les queda así a ustedes a los que yo he visto los maestros así chuecos entonces ahí ya se mantiene derecho le damos de ahí si le damos de este lado se va a notar la línea estreca después ahora faltan las costuras hacerle la terminación acá arriba coser esa costura del forro y tenemos que añadir el pedazo de forro que falta todo eso fue lo que le dimos todo eso fue lo que le dimos eso ya se parece del mismo color no se da cuenta la persona que lo ve así no se da cuenta si encontramos otro pedacito le ponemos la correa ahí porque así no la vamos a coser ahora mismo porque ya no tenemos más material para ponerla amigos tengo pegadas las piezas ahí tengo una ahí tengo la otra ahora estoy agrandando el forro y aquí tengo el pedazo que voy a poner acá para tapar ese lado vamos a ponerle el trozo de forro que falta esto lo tengo que poner a mano porque está muy estrecho para coser a máquina es más incómodo después ya armo con la máquina de coser y ahí lo van a ver listo el trabajo esto lo armo a mano por eso lo estoy mostrando para que vean por parte como lo hago sacamos las piezas de la misma bota no tuvimos que andar buscando colores o se saca del cubre media o de alguna pieza que tenga oculta en este caso me sirvió la misma bota así está quedando amigos voy en la mitad me queda un poquito más tenemos cosida la pieza amigos ahora hay que agregar el trozo de cuero y hacer las terminaciones para que esté lista esta bota estamos cosiendo el forro amigos el ensanche de caña está listo amigos así nos quedó ahí está una ahí está la otra ahí está la otra hasta el próximo video amigos vamos a ver vamos a ver y y